Hoy estamos haciendo el lanzamiento de la campaña Octubre Rosa, ya hoy presentándole a la ciudadanía nuestros objetivos para este año. Bueno, y también como ya es algo tradicional la remera para ayudar a esta campaña. Así mismo, esta es nuestra séptima edición ya de campaña Octubre Rosa acá en Pedro Juan. Cada año es con un éxito rotundo, creemos que este año no va a ser diferente y ya tenemos nuevamente un proyecto que es de construcción de área para enfermería en el área de oncología. Entonces va a tener un costo un tanto elevado y para ello sí la remera vamos a estar vendiendo nuevamente. O sea que las actividades que se hacen ya con un objetivo trazado de alcanzar para la construcción de esta enfermería. Así mismo, entre los diversos objetivos que tenemos, el objetivo grande es la construcción del área de enfermería, que va a tener un costo de 50 millones. Entonces necesitaríamos vender 2.500 remeras para poder alcanzar ese mundo. ¿En las ediciones anteriores se ha llegado a un número a eso? Mucho más elevado, sí. El año pasado tuvimos un alcance de 123 millones de guaraníes, que de ello pudimos hacer la construcción de las dos salas y el baño que fue el proyecto del año pasado. Los tamaños de la enfermera, porque de pasado me decían que así para las chicas que están un poco excedidas de peso no haría su tamaño. O sea que no sé si se prevé ya este año para el XXX. No, la verdad que siempre la tenemos. De repente se acaban rápido nomás. La verdad que sí tenemos en dos modelos. El modelo tradicional, que es la masculina esta. Es pequeño, mediano, grande, 2G, 3G, hasta 4G vamos a tener. ¿El masculino también va a haber esta vez? No, no, siempre hay. Ese es el modelo convencional, el modelo masculino. ¿Es para ambos entonces? Sí, ese es para ambos. Y luego está el modelo baby look, que es el que estoy usando yo, que es más femenino. Este viene en tamaño más chico, en formato más femenino luego. Pero tenemos en pequeño, mediano, grande y extra grande. ¿50.000 guaraníes? 50.000 guaraníes la remera, ya con el lema que elegimos para este año, ¿verdad? Por una madre, una hermana, una prima, una vecina, una amiga, por ti, por mí, esta lucha debe continuar, ¿verdad? Ahora, licenciada, con relación a la enfermedad, mucha gente vemos que se está tratando acá en el hospital legional. Algo que en nuestra época se desconocía. Así mismo, hace un mes, un mes y poco atrás, me estaban pasando unos números en el área de oncología. Más de 6.000 atenciones en el área de oncológica, desde la inauguración del área de oncología, ahora que hace dos años atrás, más de 2.500 aplicaciones de quimioterapia. O sea, que es un número bastante elevado, ¿verdad? Y que realmente tenemos que darle gracias a Dios, ¿verdad? Y gracias a toda nuestra comunidad, ¿verdad? Que nos ayudaron a hacer posible esto y poder ayudar a toda esta gente.